que asco de verdad venga ya hombre tío de verdad tío pero que coño pasa hoy tío y son todas las putas ratas aquí tío bueno eso la última o eso vale? te voy a cenar después entré al revés no 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 Para mí. Para mí. Para mí. El bounty grave no lo quita. No. Sí. No. Entra, cabrón. No. 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 Uno, arriba. Queda uno, crackeado. ¿Me han dado miedo, chico? Están allí. Adentro. Arriba. Y no, es que se fueron. ¿Hani? Estaban ahí. Uy, sí. Ese ya va a arruinarse. Aquí lo coja. Ah, una valla. Ya lo estamos diciendo, pues sí. Ah, bueno para abajo, vamos a pegar el otro. El nuestro. El que es cobarde es cobarde, Xavi. Ah, bueno. Nosotros estamos muy locos. Mira, 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 mira. Uno que hay allá abajo. Me voy. Nosotros estamos muy locos, pero nos da igual la vida. Lástima que el que no cogió, que el que cogió no era el Bounty, tío. Ya está ya. Ya te ha llevado los para hacernos. Que se puede tirar. UAV enemigo encima! Estamos en la zona segura. En breve se invito a pasar. ¿Cuál es el contrato de la bandera? 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 ¿Qué compro, tío? ¿Qué hay kit? Compramos los kits, tenemos los cuadros, ¿verdad? Ahí tenemos los cuadros para mí. Ah, el PT, con lo que sabrá comprar un nuevo. Y yo tengo otro. Y yo llevo un remate. Bueno, no se me la vanderita. No se me la vanderita. No se me la vanderita. Mira. Arco abierto. Hay que sumarle, hay que sumarle a la entrada de la bandera. Pide las armas y ya están tomando De detrás del muro De detrás del muro De este lado del muro Disparo Ah, te voy a fallar tiro Aquí ha dado uno Están dejando detrás del muro Están por ahí detrás del muro Tuve muy vacilón y te quedas tirada Vacilón, que era un vacilón Tío, tiras a él, el racismo Es este de aquí Que no me fío que los otros tengan franco Porque no los veo Sí, el otro tiene franco Y yo estoy sumando ¿Dónde? Está segundo por aquí De hecho es que no me fío Toma, abatido Ahí está, desustó ¿Te vas a tirar al aire? No, puedo tirar No se me deja tirar ¿Por qué no se tira? ¿Por qué tiras? No sé Está Tarde, pero Joder Ya no, ya no creo que lo remate Se tiraba Oh, me ha craqueado El otro El otro va por aquí Y va a craquear a la tía Nada, ¿no? Nada, nada, nada Ahí, ahí Checo tocado ¿Dónde? Va por aquí Aquí hay dos mochilas, chavales Aquí hay munición de calibre medio ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! Xavi Tú crees que estás más cerca Cogete ahí donde te he marcado munición Cogete El El hecho El La mochila Pues venga Al suelo Me venía a murrar Es que venía con el límite de ver si ha pasado No se ha dado cuenta Pero yo sí No, no No llevo el cinturón por eso ¿Cuál se sabe, tío? El fantasma está que atrás ¿La habéis cogido? ¿La he marcado un paquete de ayuda? Ahora me he crackeado yo Muy propio F4, ¿eh? Yo he crackeado una vez Yo lo he crackeado ya dos veces, tío Las notas, ya Si me da hasta coraje dispararle Me dirijo a esa posición Mire, le han puesto un coche Aquí Eh, aquí 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 arriba ¿Qué voy a coger? ¿Por aquí arriba? Está cagada No, me he puesto la marca donde aparecía, seguramente lo tiene en esta caza, esta de aquí. En la marca azul, ¿no? Mira, ahí está. Y un pa' más, carga. aquí aquí en el quarry va a salir un punto en verde ¿no? un poco más adelante aquí en el freno aquí lo bueno es que para subir creo que tienen que dar una vuelta grande está lejos ¿dónde es? 200 metros 200 metros ahí lo acaban de matar a ese lo veo voy para allá ¿dónde? ahí lo ves no todo está la zona segura hay que bajar de aquí hay que bajar de aquí viene la tormenta no no te preocupes bájate sabio bájate no pero yo claro claro cuanto más está cerca aquí hay más porque nos están esperando los de la amenaza no no pero van para adelante no 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 Vámonos Joder, todos llevan el mismo Franco que yo Igual armado Estaban peleando con gente a la izquierda, eh Espera, estoy muriendo Venga, me ha disparado el RAS Me ha disparado en esa dirección Subo, subo Los veo en la colina Un batido debajo Ha batido otro Habéis dicho debajo, ha batido Ha batido dos Vale, este es rematado Qué buena Marca Eh, ha entrado alguien Ha entrado alguien, se va a pasar por el... Se ha tocado Y yo, tenemos uno, tenemos uno aquí abajo Y yo, que tenemos aquí gente Ah, vale, que usted no está en la misma casa que yo, que monstruo No Ya no, ya me lo he cargado No me había entrado en la casa que estaba yo No, ahí siga, ahí siga Ya se está avanzando Que no Tenemos que meter en un zona, eh Tenemos que meter en un zona, eh ¿Dónde? Ahí hay chaval, Marta Se voy pa'lante Ha batido Cuidado chavales, no es quitarse Qué buena Va a confirmar la equi... Eh... Aniquidadona de equipo Pues... Perfecto, tiene que haber más gente ahí, eh No, yo, no, yo Alguien más Ahí Eh... Me encantaría comprar algo en la tienda, tío Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está dentro de la casa ¿De cuáles? La skin de motero Miraré por aquí Es la misma que lleva chiquito, de mí ¿Dónde está, tío? Ahí, marca verde y azul ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Unanismo Unanismo Buenísima chave Como todo No te preocupes Vamos a ir a la zona primero No, está ahí Ahora hacemos justicia Aquí hay máscara y que falta es un mochillo Yo tengo máscara, lo único que me falta es la otra que ha ido y yo me he comprado. Vale, tenemos gente en la marca verde, aquí en el... Y aquí adelante. Sí, sí, no puedo ir a la tienda. Te parte la de su zoo, porque si te caes tú, te lleva los 20.000 un tiro. Eh, te voy a repartirlo en un campo aquí. Tener los huevos de oro, vamos. Tener los huevos de oro. Venga, este, este, este. Estás entre los 25 primeros. Tenemos un equipo, o entramos en zona. Por la izquierda no nos marcaba nadie luego, no me he fijado, tío. Vamos a avanzar un poquito más adelante. Por la izquierda no marca nadie, marca por la derecha y... Sí, pero por la izquierda podemos tener fantasmas a punta pala. Tener la izquierda ni la derecha. Perdón. Estamos... Estamos calientísimos. Estamos en un equipo. Mira, 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 mira Venga solo, eh Lo veo, veo Ah, lo veo Allí arriba, en la tienda Se para, se para, se para en el sinconcito ese Se para No, se va a llorar el camino, no lo veo No le quería meter en casa, le quería meter Eh, nos apuntan Nos apuntan, cubrense ahí ¿Dónde? Vamos a salir por detrás, eh Que nos van a coger el gas aquí dentro Y nos van a reventar Vamos a coger la colina esta Cuidado, podemos llevar todo bien por encima, eh Mira, ahí abajo Ahí Wow, y le acaban de tirar un ataque aéreo, eh ¡Aquí, aquí! ¡Marca! ¡Enemigos en la zona! ¡Case el camino! ¡La tienda se ha trasladado! ¡La tienda se ha trasladado! ¡La tienda otro! Por la derecha ¡No! ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí detrás de la piedra! Detrás de la piedra, a la piedra de la izquierda ¡Oh, tío! ¡Aquí te ha quedado! ¡Me he tenido que gastar aquí, tío! ¡Al final! ¡Yo he cargado, a la placa, a la placa! ¡Vale! ¡Tú dará es que gastar aquí, tío! ¡Somos los muertos! ¡Eh... ¡Avíos! ¡Los han tirado con el Franco! ¡Ya les metí a esos dos! ¡Los han tirado con loco! ¡Los han tirado con loco! Los ha tirado con loco! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Los ha herto la colina! ¡Claceados! No, no tenemos coberturas. Sí, pero es que está preguntándonos. No dispara por otra cosa. Además creo que está solo. No, no, no. No. Ya estoy aquí. Vale, ataque a ellos. Le mando a un ataque a ellos. Sí, sí, buena. Oh, me ha batido. Ah, me ha batido. ¡Ahí está ahí el que ha batido, tío! Yo no me fío de estos bunkers, tío. Que tiene gente aquí por cojones. En el fondo hay más gente. Detrás de esos. Ay, marqué el misil. Y yo capaz de que esté escondido aquí en la calle a este tío y nos haga la puta. Tenemos que bajar, tío. Un escudo, un escudo. Ha batido uno. ¿Es que se salvó de ellos o...? Ah... Va, confirmada. Pepe, con tiro. No sé si te lo ha llevado a confirmar o no. ¡Eh! ¡Míralo! ¡Fraqueado! Eliminado. ¿Y cuál ha mintiado? Cabrón, para quitarme todas las placas, hijo de puta, nada más. Ya no tengo placas, tío. Me quedan tres. Me he quitado a sus placas. Aquí tiene que haber equipos. Tajo el puente, yo veo a ver gente. ¿Dónde? Hay que subir otra vez. ¡Eh, eh, eh! ¡Dios, tío, no! No, mierda, no tengo máscara, tío. No lo como. Ah, no lo como, no lo como. ¿Y ahora cómo sudo por aquí? Ya tengo posiciones. Es de por acá, es por acá. No, no, me atoré. Arriba de la casa queda uno y por la derecha. El del jugo eliminado. Me muevo por acá. Estoy subiendo, estamos a la colina, estamos a la colina. Está aquí, está muerto, está muerto en el campo. ¡Qué buena partida, niño! ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida!